Bien, después me daña uno. Sí, esto es como para pan navideño, muy chiquito, muy chicado. ¿Puedo decir algo yo? Dele. Siento que le falta recaudito también. Mmm, sí. Pero... Y a eso te vamos a decir ahorita, porque yo quiero probar el juguito. Y es de que no, porque la roja y un poquito de jugo nomás. Bueno, es así. Esto ya va a secar quizás un poquito más. Ajá, por eso le decía. Que se penetre en el pollo. Ajá, hay que agarrar el sabor. Ajá, porque el pollo agarra el sabor y ya cuando lo ve. Quiero probar a mi hermanita si puede cocinar. Así. Falta un poquito de sal y un poquito más de condimento. Quiero probar. Quiero probar. Ponga la mano. No sé por qué todos los que pruebo lo siento salado. Me falta sabor. A don pollo siento yo el sabor. ¿Está simple? ¿Cuál le parece a usted? A mí me parece. Pero, pues. ¿Es un amigo tipo? ¿Qué? No sé. A ver, a ver, a ver. Este tricote es gustoso. A mí la gladi me dijo que estaba bueno. Sí, es que está rico. ¿Es para pan eso o es para comer así? Para comer así. Para comer así. Está bien. ¿Qué? No está tan espeso nada más. ¿Ves? Está listo. Ajá. Pero... A mi gusto le falta un toquecito de sal y un poquito más... Tal vez un poquito nada más. Sí, como le echaste el lechado. Le echaste el lechado. ¿El lechado? Sí, el lechado. Mira, cuando hice el lechado, el lechado. El lechado hiciste al final. Ahora voy a probar un poquito de carne. ¿De pollo? Porque la carne, quién sabe. No, el pechuga no le recomiendo que la comas. Porque la pechuga no tiene sabor. Es siempre simple. No, pues no está mal. Como si está. No sé que no está mal. No sé que no está mal. No sé que no está mal. Y no está mal en la mesa. Sí. Sí, Gemina. Sí, que no puede ir. Todavía no. No, son lo más las... Ya. ¿Qué horas son? Pues yo no sé. Son las cuatro. Son las cuatro. No está mal. Ah, es cierto. Las cuatro. ¿Qué dice? Para que la vea afuera de las mocas mayas. Sí, se vea. No, que al final ni me voy a cambiar. Me ya lo da una de orientación. Ajá. ¿A cómo lo va, doña yo? Al final no nos vamos a... ¿No nos vamos a cambiar? A mí me falta eso. No sé todavía. Y los vamos contigo para... Primero empiecen a regar las mesas. Aquí está más que todo y al fondo. Las que están... La panca. Esa hay que ponerla así como al fondo. Porque ya como son estables, no hay problema que... Porque estaba bajada y van a caer a los otros. No tan pegado allá, sino que del redondo visitó para allá. Cerca de la fuente por acá en medio prácticamente. Pero no necesariamente así en fila, sino que regadita para que sienta a diferentes personas. Y luego vamos a ver con las blancas. ¿Cómo la ubicamos? Pero tenemos toda la parte plana de aquí para poner las blancas. Bueno, las fajitas. Las fajitas, como parece que mire, esa la estamos ocupando. La otra, la que usted dijo, la estamos ocupando allá. Vaya, yo quiero un fuego que sea fuerte, pero que no tenga parrilla. Por eso, tiene que ser de las otras. Entonces me avisa cuando ya esté. Ay, pero me va a arreglar la tarde. Ajá, ya, sí, yo sé, yo sé. ¿Qué le pruebo aquí yo? Ah, eso está rico, volverlo. Sí. Se mira bien en calzado. Ya, este, la salsa aquí está, también solo me falta darle el... ¿Y esto qué es? Pero antes estaba más de repollito. ¿Cómo se llama? A ver, repollito. ¿Cómo se llama? Col de brusel. Ah. Col de brusel. ¿Esto, col de brusel? Sí. ¿Francesa o qué es? Yo sé qué así se llama. Yo nunca había visto eso. Pero le falta, le falta sal. Pero esto es lo mismo que va aquí. Sí, es para decorar. Pero a ver que hiciste esta pasta, llevaba eso también. No, pero ahora lo voy a hacer un poco más. Hasta el día era de espinaca. Ajá. Y aquí lleva espinaca también. Y aquí, ¿qué le falta así? Cocinarse. Ajá, cocinarse y la sal. Ok. A mí sí me gusta la... Este, están los delgados de cherry también. Es que, ajá, te acordaba que te dije, estaba bien delgadita, ¿verdad? Pero ya con el panizado, pues ya... Este, los tomates de cherry también. Para decorar. Sí, es que solo para que se vea como más... A ver, yo pienso que la salga puede cocinar fiel, pero a veces se me como que me entro en duda que sepa cocinar. Es que, ¿saben que la regaste? Que te dijimos que era posta, ¿verdad? Yo tenía que ponerla mucho antes. Y usted me dijo que le deslijera de la de... Pero usted todavía está cociendo. Pero yo me dijo que había sacado la posta. Pero además que ya tiene juguito todo. Sí, pero yo lo que estoy dando es que se cueza, pero con el jugo. Aquí como está, le faltarán como dos horas todavía. Y era posta de costilla, ¿verdad? No era de pierna. Era de costilla. Pero ya que es posta, ya sabe que dura. Yo voy a jugar esto. No se ha arruinado. ¿Dónde ha estado? Hay aquel. Cucharita. Cucharita para no meter la mano. Y esto es otra salsa. Es la misma, pero no me cabía en ningún lugar. Ah, no te cupió. No me cubrió. No me cubrió. Gracias. Gracias. Es que usted dice que no puedo cocinar porque tal vez yo hago diferente a la preparación. La preparación tal vez. No, no es por eso. Entonces, ¿por qué? Yo siempre la siento ya quizás porque ya tiene tiempo. Ah, porque no estaba simple. Porque sí, un poquito simple. Échale un poquito de azúcar usted. Que la ponga en lo que la ponen. Depende cómo, ¿sabe qué? Depende cómo esté el plátano. Si el plátano ya está bien, abuelito. Está bueno. Pero si el plátano le falta todavía, entonces sí va a sentirse simple. Lo que lo ponen a calentar, que le eche un poquito de azúcar. Ya va a ver cómo está el plátano. Pues sí, mira, no es por el hecho de que vos hagas el proceso diferente, porque cada quien a veces cocina a su manera, sino que el hecho que yo no te creo a vos. Es que vos decís, yo sé cocinar, yo le ayudaba a mi mami, yo no sé qué, mi mamá me ayudaba a mí, mi mamá, mi mamá trabajaba para mí. ¿Quién trabajaba para vos? Digo, ¿quién trabaja en un comedor? Yo, ella. ¿Entonces lo calienta y le echa un azúcar? ¿Otra cucharita? Mire, lo que yo iba a decirle, ¿de cuál carne es mi mami? ¿De pajarito o de cuál? No, de la nueva que trajeron. Porque esa está dura. ¿Cuál? ¿La de tu mamá? No, vaya a ver, la dura. No está raro, es carne, es carne blanda. No sé. Ahora, por favor, el marido. Mamá, yo quiero probar algo. Quédeme un poquitito antes que te lo mete a la boca. Al mate. Obviamente. O sea, oiga. ¿Qué es rico? ¿Simple un poquito? Simple, pero está bueno. Bueno, entonces sí. Lo calienta. Lo calienta, le echarle un poquito más de azúcar, revuélvala. Pues sí, o sea, el plátano, así como estaba, no podemos hacer nada con el plátano. Pero el marat, ¿tenía que hacer más maduro más? Pero va a ser un montón de empanadas, mucho, plátano, siento yo. ¿Y sobra nosotros? Ella la come. ¿Lo que pasa es que el boludo se arruinó, que lo meten a la refri y lo sacó? Ajá, y se hace mañana. No, yo digo que ya está hecho, pues ni modo tiene que echarlas todas, a eso me refiero. ¿Pero esto? Me refiero yo a que si ya la hizo todo, ¿para qué la va a guardar? Tenía que haber hecho lo que iba a hacer y si ya la hizo, agarra toda. Pero sí que le he hecho un poquito de azúcar porque sí está simple. Se siente un poquito. Pero no tanto. No, no tanto, pero hoy de todos modos. Ya, veis, me he hecho muy experta en la cocina. ¿Y ya terminaste tu comida? Lo que le he hecho falta. El chupete que todo la acabó. Es que mide el pecho con la cocina. Yo no me dejo hacer esa cosa. Ah, eso es lo que la tiene así. Yo experta en cocina. Está hablando ahí la celosa de que vos le has quitado a Henry, ¿ok? Ah, es cierto. Esos son telos. Los dedos hablaron. Qué tristeza. Mira, a ver, los demás de estos no estaban. Venga a ver, Mary, venga a ver, Mary. ¿Quién? ¿Quién? ¿Henry? Hay más ahí. Pero yo estoy en lo mío. Yo estoy en mi pollo. ¿Usted me habrá dicho? Ay, lo que. A ver. Es que sí, me he despertado. Demasiado. Es que me desperta en lo mío porque a mí la barbita. Ay, ay, ay. Yo siento que no aguanto. Este calor me está desesperando. Ahora he hecho más calor que normalmente. Sí, este tiempo ya no es normal que esté así de caliente. Demasiado. ¿Y sabe qué? Yo por sí ya estoy caliente, pero después. Ah, ah. Mamá. Mamá. Celosico, marido. ¿Y qué tiene? Dos por uno. Uy, ¿eso qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver que tenga su marido la señora y que le guste otro y que sea celosa? Ni modo. ¿Qué se aguante los celos entonces, mamita? Pues la. ¿Qué no es celosa por esos lagos? Ay, Dios. Trae, trae. Trae, trae, trae. Trae, trae. Escuela, qué risa más burlona. Qué risa más brujo. ¿Cómo? ¿Cómo? Más burlona. ¿Qué risa más burlona? Ay, mami. ¿Risa más burlona? Sí. Lo que no sabe. Ay, el delito. Ah. Vaya, va a ser. ¿Cómo? Ah. Dale, pústame, dale. Pero desde el lejos por los piojos, Dios le. Es paja porque yo ni siquiera del ali me he dejado, jamás, jamás. Y digan lo que digan. Usted sabe. Hasta duermos con ella. a la misma que se va y bueno y bueno está bueno no porque se han pasado muchas cosas usted tiene su marido como vamos con la pasta mire quiero ir a verla eso está malo muy malo no si dos más sacaron ahora es que obviamente son como 14 personas cocinando es que el problema es que viajan todos como para el final de qué se junta pues porque la comida tiene que estar ahora esta es la pasta o el recaudito pero está caliente yo no me quiero que le gusta lo caliente sin miedo al éxito para qué compraste carne si está madura que la carne de pajarín ya se hagan echaste salsa natura solo la plaga la que hice yo y la pasta cuántos de vos te echaste uno y medio yo te dije uno pero más que todo uno es muy dulce o sea no está mal no está mal no está mal porque no está mal pero se siente dulce como que la tenía la diana la diana tampoco estaba mal la carne pero estaba dulce pero no está mal si le voy a decir a julio que la prueba te va a decir uy eso está riquísimo o a henry que le gusta la comida a mí me gusta por allá iba mire y escuchó diana se regresó esta sí que está buena porque está dulce como el de ella sabe a salsa de pizza no 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 sabe a mucha salsa de tomate a mí sí me gusta pero no pero dulce aparte que le eché la salsa por eso era como gracias como no tengo caliente ya te dio nada no dieron bueno saladito está saladito ¿qué? saladito pero es que el empanizador es así porque no le echaron nada más gracias gracias yo vineo no le echaron nada más el empanizador ven así sí porque yo no le he hecho nada más hay ensalado ¿a qué está salado? si acuerda el que sí me ha gustado así es entonces espera la salsa la salsa la salsa la salsa la salsa si eso es lo que le da la salsa porque si la salsa se queda muy salada la pasta y le entendiste lo que te dije yo no le entendí la salsa la salsa la salsa la salsa la salsa mira aquel día estaba comiéndose una tortilla y estábamos hablando y de repente me dicen nada le entendí ¿qué?